Con esa idea, ya sabes, en la mente con, no me quiero m***ir, no quiero dejar a mi niña que tiene 7 años. Ya medio abrió los ojos, saludó, su hermano Alejandro está ahí pegado con él. Micaela, mi hija, y entonces pues tuve que explicar, yo no sabía que me pasara y tuve que explicarle a la niña, papito está enfermo. Dije, siempre quiero que seas feliz, eso es lo más importante de todo, que hagas lo que quieras, porque tu papá así te ha educado y así vivió él, haciendo lo que... Luego de que Pati Chapoy anunciara que Daniel Bisogno se encuentra en terapia intensiva desde hace más de una semana, se ha divulgado un reciente informe médico, ratificado por Alex B., hermano menor del presentador. Al parecer, se especifica que el conductor está en estado inducido de un coma, tras ser sometido a intubación debido a una grave afección pulmonar. Frente a la delicada condición de salud del apreciado presentador de Ventaneando, han empezado a difundirse unas expresiones que Daniel dedicó a su hija Micaela en 2023, cuando creía que podría perder la vida tras sufrir la ruptura de múltiples várices esofágicas, lo cual lo llevó a ser ingresado de urgencia y sometido a una operación. No quiero que te vayas dormiendo. Ya pasó de terapia intensiva a terapia intermedia. En mi dulce compañía, no me desvanezco y no me desvanezco y no me desvanezco y no me desvanezco. Porque al parecer le van a quitar ya una sonda. En junio de 2023, durante una entrevista con Patty Chapoy tras su proceso de recuperación, Daniel Bisogno compartió abiertamente sus temores, expresando un profundo miedo de no volver a ver a su hija de 7 años. Durante ese momento, reveló las palabras conmovedoras que le dedicó en aquel tiempo y que han recobrado gran popularidad ante la actual situación delicada de salud. El emotivo mensaje de despedida de Bisogno hacia Micaela, Papito va a estar contigo siempre. Cuando Daniel Bisogno abordó la conversación con su hija acerca de su ingreso al hospital, le transmitió con convicción que nunca encontraría a alguien que la amara con la misma profundidad que él, reconociéndola como la fuente de su máxima felicidad. Con un tono cariñoso, le alentó a buscar la dicha, a reír, a mantenerse contenta y la motivó a rememorar todos los momentos divertidos que compartieron. Expresó su anhelo de que, en momentos de tristeza, Micaela recordara esas vivencias con él y dijera con admiración, mi padre es realmente chistoso. Además, durante la conversación con su mentora Chapoy, Daniel expresó que le dijo a su hija, Sabes que nada me duele más en el mundo que no volver a verte, no volver a abrazarte. En ese momento, el conductor reveló su profunda preocupación por no poder superar la situación y reunirse nuevamente con su hija, aunque afortunadamente logró hacerlo. Sin embargo, subrayó que el panorama futuro le parecía complicado, sin importar lo que sucediera. En sus palabras a Micaela, le instó a que jamás lo olvidara, asegurándole que la amaba con todo su corazón y que, no importa a dónde fuera, nunca la olvidaría. Daniel compartió que luego de abrazar a su pequeña, la vio alejarse mientras lo llevaban en una camilla. Observó cómo ella sostenía una muñequita, preguntándose qué le ocurría a su papito. Fue en ese instante que Daniel ingresó al quirófano. Tristemente ya se cumplirá más de una semana desde que Daniel Bisogno fue ingresado al hospital debido a intensas molestias relacionadas con una enfermedad respiratoria. La información acerca de su estado de salud es escasa. A pesar de ello, en las últimas horas, se ha divulgado que Daniel se encuentra en un coma inducido. Patty Chapoy proporcionó algunos detalles acerca de su querido colega de Ventaneando, indicando que está en una condición delicada pero estable, ubicado en el área de terapia intensiva, intubado debido a dificultades para respirar por sí mismo. Para complicar aún más la situación, Chapoy reveló que se le practicó una tomografía y están a la espera de su completa recuperación antes de obtener más información. No obstante, la información que se posterior reveló que el estado de salud de Daniel Bisogno es aún más delicado, ya que Patty Chapoy evitó informar que se encuentra en coma inducido, a diferencia de otros medios que ya lo han mencionado. En los últimos meses, hemos abordado extensamente la complicada situación de salud de Daniel Bisogno, que parece no dar tregua, ya que los contratiempos se suceden sin pausa. A pesar de que en un breve momento se percibió cierta mejoría, aunque notablemente más delgado, regresó a Ventaneando. No obstante, Daniel nuevamente se ausenta del programa, y la única declaración de Patty Chapoy es que fue al hospital para una revisión médica. Pero dicha revisión médica se extendió a una semana, y desde entonces no hemos vuelto a ver a Daniel Bisogno en el programa. Ahora, Patty Chapoy ha revelado que Daniel enfrenta una grave enfermedad pulmonar y está en terapia intensiva. Sin embargo, tranquilizó a la audiencia al mencionar que está respondiendo positivamente al tratamiento adecuado y se encuentra en una condición estable. Después de otra semana, se revela que en realidad Daniel se encuentra en un coma inducido debido a su incapacidad para respirar por sí mismo. Necesita la ayuda de máquinas para respirar. Estas noticias han resonado con muchas personas que recuerdan las palabras que Daniel Bisogno compartió en una entrevista con Patty Chapoy, una entrevista que ciertamente nos conmovió, revelando que, a pesar de su figura pública, Daniel Bisogno es, en realidad, una persona común y corriente. En un momento previo, Daniel Bisogno compartió que la primera vez que fue hospitalizado debido a sus complicaciones de salud, tuvo que despedirse de su hija sin saber que depararía el futuro. En ese emotivo encuentro, le dijo a su hija, papito va a estar contigo siempre. La situación conmovió a todos, generando un torrente de lágrimas, ya que ver a una persona enfrentarse a la incertidumbre de salir del hospital o quedarse generó una profunda tristeza. Daniel Bisogno, consciente de la posibilidad de que esto ocurriera, tuvo que decirle adiós a su hija con un peso emocional abrumador. Ahora, con la noticia de que Daniel Bisogno está nuevamente en terapia intensiva, de nuevo en el hospital y en un coma inducido, estas mismas palabras resuenan con aún más fuerza. Todos esperamos que Daniel supere esta situación y tenga la oportunidad de contarnos de primera mano cómo ha vivido esta experiencia en el hospital. Las palabras que compartió en ese momento anterior adquieren una significancia especial dada la delicadeza del momento actual. Con sus propias palabras Daniel Bisogno platicó, Ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como te he amado yo, y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo. Quiero que seas feliz, que siempre te rías, que estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento que te sientas triste cuando estés más grande a lo mejor te. Vas a reír y vas a decir, mi papá es chistoso. Que sepas que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, no volver a abrazarte. Fue una situación que conmovió incluso a Patty Chapoy, quien no pudo contener las lágrimas. Es algo que definitivamente nunca pensamos que nos sucederá, el tener que enfrentar la posibilidad de despedirnos de nuestros hijos. Y más aún, en el caso de la pequeñita, que aún no comprende completamente lo que está sucediendo con su papá. En la actualidad, esta entrevista está siendo revisitada por muchas personas debido a la sensibilidad del asunto. Además, se ha divulgado que los médicos han intentado despertar a Daniel Bisogno de este coma inducido, pero lamentablemente, esto no ha sido posible debido a la gravedad de su situación. Deseamos su pronta mejora, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué piensas o sientes al respecto? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!